Noviembre 24 de 1968 Para decidir si la huelga estudiantil se levanta o no, se abrirá un periodo de discusiones en todas las escuelas y posteriormente se adoptarán los acuerdos definitivos sobre el cauce del movimiento. Durante la primera fase de este proceso, el lunes habrá en Ciudad Universitaria mítenes a mediodía y en la tarde. El martes se realizará otro en Zacatenco. En ellos se presentará un balance del movimiento y el miércoles se harán asambleas con grupos de trabajadores, padres de estudiantes, etc., para escuchar las opiniones de todos. La segunda fase consistirá en las asambleas resolutivas en todas las escuelas y luego se tomará la decisión definitiva. Ningún plantel regresará a clases antes de que concluya el proceso. Así lo resolvió el Pleno del CNH, reunido hoy en la Escuela Superior de Economía en Santo Tomás. Durante la reunión se informó que el Consejo Nacional de Huelga ha preparado un documento que será leído en todas las reuniones. Se explicó que se tomó esta medida por los efectos negativos en algunas asambleas debido a deficiencias en el planteamiento de la propuesta de reanudación de clases como recurso táctico y además porque sin argumentación se pidió votar por huelga sí o huelga no. Se subrayó que la actitud del Consejo Nacional de Huelga no responde a temores personales de sus miembros, sino a la amenaza que pende sobre la UNAM y el IPN. De todas maneras, se reiteró, la decisión final depende de la opinión mayoritaria. El día de hoy solo se permite en CEU la entrada de vehículos con permiso de rectoría. La circulación de personas no es controlada. Por otra parte, en varias escuelas y facultades se supo que se ha pedido a los maestros firmar las formas de control de asistencia que se les presentarán desde mañana. Además, todas las pintas han sido cubiertas con pintura negra, los carteles y mantas han sido retirados y el mobiliario de las aulas ha sido ordenado para iniciar clases. El director general de la Escuela Nacional Preparatoria, Vicente Méndez Rostro, aseguró que todos los planteles iniciarán clases mañana a las 7 de la mañana, hora en que los profesores estarán en sus puestos listos a reanudar las labores escolares. Sin embargo, el Comité de Lucha de la Preparatoria número 9 comunicó que no habrá clases mientras no se resuelvan los tres puntos previos, y que en otras prepas sucederá lo mismo. Agregó que mañana habrá un festival para informar y reunir fondos destinados a pagar las fianzas asignadas a algunos presos. Directivos del Partido Popular Socialista, encabezados por su secretario general, Jorge Cruxchank, declaran, De prolongarse la huelga estudiantil puede darse como seguro el hecho de que no habrá sectores más beneficiados y gustosos que los de la gran burguesía y de la reacción de nuestro país. Visto desde este ángulo el problema estudiantil, deseamos el retorno a clases y exhortamos a la juventud de México a que, sin abandonar el derecho legítimo que tiene de luchar en favor de sus aspiraciones, medite sobre el perjuicio que puede causarse a sí misma y a la educación popular en México, ya que, si no vuelven a clases, la reacción avanzará en sus metas antinacionales y antipopulares. Y con este texto termina el resumen de las noticias del día de hoy, 24 de noviembre de 1968.